No sé qué ch... pasó, pero estoy viejo ya. Yo estoy enamorada de Actos Roses. Sus bromas y sonrisas se disiparon horas después junto con el alcohol que bebió. Yo soy una defensora de la vida, ya. Amo la vida, amo a mi hijo. Y sé que lo que he hecho, aparte de ser reprobable, es vergonzoso. Ya más calmada y fuera de la comisaría, Sandro Toya Chávez volvió a dar la cara. Me arrepiento, me arrepiento en el alma, me arrepiento por mi vida, me arrepiento por la vida de los demás, me arrepiento por mi hijo principalmente. Que lo amo. Chicos, quiero. Convirtió en un lamentable espectáculo la intervención policial. Manejó mi carro y yo ahora me pongo acá porque quiero salir en la foto. ¿Qué consejo le daría a esa gente que maneja en estado de ebredad, que sea responsable? Mi ch... que no manejen, pues, no sean estúpidos, pues. Sus peculiares respuestas sirvieron de inspiración para miles de cibernautas, quienes en minutos inundaron las redes sociales con memes. Pese a su notorio estado etílico, Toya confiesa que esa madrugada no tomó mucho alcohol. Estoy medicada y, este, justamente por eso, que me tomé una copa y, o un par de copas, ¿no? Y me cayó pésimo el alcohol. Según la policía, la ex asesora de cultura de una universidad limeña se negó a pasar el respectivo dosaje y solo se sometió a la apreciación etílica, examen ocular que evidenció su estado de ebriedad. Con este resultado se levantó un acta. Y sé que con las disculpas no se resuelve esto. O sea, tengo que pagar. Tengo que pagar y, definitivamente, que me quiten la licencia, no poder manejar un año. Ella podría ser denunciada por los delitos de resistencia a la autoridad y peligro común. Mínimo.